Ecolaber TV Internacional se complace en presentar a su equipo de trabajo Director, productor y presentador Luis Berresueta Presentadora, Reynel Isabel Albán, reportero, Búho Mesa Camarógrafo, Miguel Ángel, fotografía, Celia Ramos Editor general, Diego Berresueta Ecolaber TV Internacional y Austral Y TV presenta por primera vez su programa número uno Sentimiento Ecuatoriano Los artistas que estarán presentes Duo Alma Bohemia, Grupo Pajari, Grupo Coco y Son Grupo Explosión Caliente y Reynel Isabel Albán Recuerde, Sentimiento Ecuatoriano Y para toda esa gente alegre Estos son San Juanitos Ecuatorianos Ay, vamos a bailar Quiero ver esas palmas La gente bailadora Las palmas de arriba Quiero bailar con mi longuito Por ahí viene bailando mi longo El San Juan, el San Juan Baila, 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 la longuita Baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, la longuita Baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Estos echando al anaco Por aquí, por allá 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 Feliz de sentirme El día que vengas a mí ¡Ay, ay, ay! ¡Música ecuatoriana! Feliz de sentirme El día que me digas Te quiero con el alma Tuyo es mi corazón Anhelo que me ames Y por lo que me pidas Quererte es mi delirio Y amarte es mi ilusión Anhelo que me ames Y por lo que me pidas Quererte es mi delirio Y amarte es mi ilusión Y cuando la aventura Me lleve hasta tu lado Y vuelo para siempre Tenerte junto a mí Vendré, diré la suerte Al sentirme amada Y pasaré la vida Dillosa junto a ti Vendré, diré la suerte Al sentirme amada Y pasaré la vida Dillosa junto a ti Vendré, diré la suerte Al sentirme amada Y pasaré la vida Dillosa junto a ti Vendré, diré la suerte Al sentirme amada Al sentirme amada Y pasaré la vida Y nos vemos Y nos vemos ¡Que viva la UCI! Desde que te dejé Al sentirme amada Al sentirme amada Al sentirme amada Al sentirme amada Tierra donde la luz Primera vi Tierrita de trabajo Y por venir El cóndor mensajero El cóndor mensajero Al sentirme amada Tierra donde la luz Tierra de trabajo Y por venir El cóndor mensajero Hace llevar Para esta tierra linda Y mi cantar